La vida es como tú De sentir Los problemas que pasaron junto a ti Imposible ser de verdad Gracias a ti Amigame Amigame La sentencia de Navidad De otra forma Arrancariando Llorando Los pasajeros De sentir De sentir Los días de amor Intentando hacer que ser Muy feliz Amigame 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 Ya me manda en ti Un corto Ándale Amigame 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 ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos, Luis Alberto! ¡Vámonos, Luis Alberto! ¡Eso! ¡Se lo capitan! ¡Vámonos, Luis Alberto! ¡Suscríbete a la hija! ¡Bien Kaipada! ¡Suscríbete a casa y no le hagas encorros. ¡Eso! ¡Oigan, te debo Hacerlo renforcer! Muy bien, eh... Déjenme esconder que la bomba al día Sí, del cuerpo no me lo sabés que es en la vida Lo tengo que mirar si me descanso más me preguntar me llámame con要 en su pan y yo le doy haciendo malidad que es en la vida Déjenme lo que quiero es que es que es que el cuerpo no me lo sabés que no me lo sabés que es en la vida Todo 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 que es en la vida ¡Séguro! Esa es la mía Esa es la mía Esa es la mía Amigo, cuídate Que yo quiero a mi contigo Que buscando fuego, porque me corrimos Amén, con esta te confío Con esta te digo, con esta te digo Con esta te Con esta te Con esta te Con esta te Poné también, poné también, poné también Roma, 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 la ciudad, escuchen bien Pero Roma, 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 que ciudad más bella que Roma Las mujeres son bonitas, son princesas, son una rosa Por eso escucha a mi rosa, escucha a mi rosa que dice así Si te lo canto para él, tú me respondes que sí Necesito a todo el mundo, cuento la mano para arriba Necesito a todo el mundo, cuento la mano para arriba Y es todo lo que traigo, dice, escucha, quiero que lo sigas Samuel, para los oracitos, para escuchar a los romanos Vamos suavecitos, para que no cantemos y peleamos Todo lo que traigo, dice, cuidao, escúchate Cuidao, repito, cuidao, que esa es la mía Cuidao, repito yo Cuidao, ¿qué dice? Cuidao, ¿cómo dice el coro? Cuidao, que esa es la mía Cuidao, repito yo Cuidao, suéltame la mía Cuidao, ¿cómo dice el coro? Cuidao, repito yo Cuidao, repito yo ¡Cuidado! 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 Cuidado, vencer la mía. Cuidado. Como dice mi coro. Cuidado. Ay, mamá. Cuidado. Cuidado. Cuidado, vencer la mía. Cuidado. Por favor, me voy. Cuidado. Me voy con mi brazo. Cuidado. Ay, mamá. Cuidado, vencer la mía. Y como dice mi coro. Cuidado. ¡Eso, señor! Cuidado. Cuidado, vencer la mía. Cuidado. Cuidado. Y como dice mi coro. Cuidado. Vamos a cantar. La índole a la que. ¡Que! ¡Que! El señor, el comandante del sur. ¡Vamos! ¡Que! Deja la índole. ¡Aplausos, gracias! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Nos vemos!